La FAN es Venezuela Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe, buenos días Buenos días Mi comandante en jefe Permiso para darle parte Por la agrupación de desfile Adelante Mi comandante en jefe Con la decisión inquebrantable De ratificar al mundo Nuestra resuelta voluntad De ser libres Soberanos Independientes Que somos una patria Que no aceptamos tutelaje Para labrar nuestro destino Se presenta en la avenida monumental De los próceres Del sistema de la nacionalidad El bravo pueblo de Venezuela Con diez mil setecientos ochenta Patriotas Revolucionarios Socialistas Antiimperialistas Bolivarianos Y hoy Cuando los enemigos de la patria Pretenden borrar su legado Hoy más que nunca Profundamente Profundamente Chavistas Organizados Equipados Adiestrados Con una ideología Clara y definida Para el cumplimiento Del sagrado deber De la defensa integral De la patria Defensa integral De la patria Y la corresponsabilidad Que conceptos Tan complejos Que hoy en día Son una realidad Gracias a la acerada Unión cívico-militar Legado del gigante Hugo Rafael Chávez Frías Y que hoy Nuestro sistema defensivo Se fortalece Bajo su liderazgo Gracias a la organización Expansión Y despliegue De las fuerzas De acción especial Mi comandante En jefe Año 2016 Año difícil Año complejo Pero año Cargado De grandes retos Y grandes triunfos Cuando celebramos Los 205 años De haber sacudido El yugo De un imperio El bicentenario De la abolición De la esclavitud Y el bicentenario Del salto A la inmortalidad De nuestro Generalísimo Francisco de Miranda Y hoy No podemos ser Menos consecuentes Con nuestro pasado Histórico Con nuestro pasado Glorioso Para erradicar Para siempre Los vestigios De cadenas Oprobiosas De insensatos Opresores De insensatos Oligarcas De insensatos Traidores A la patria Y con el espíritu De nuestros Aborígenes Indígenas De nuestros Libertadores Y de comandante Supremo Y eterno Hugo Rafael Chávez Frías Estamos resueltos El pueblo De Venezuela La Venezuela Toda Los que poseemos Las armas Y los que no Bajo su liderazgo A enfrentar Las oprobiosas Cadenas De la guerra Económica De los enemigos Internos De los enemigos Externos Porque Como nos dijo Nuestro libertador Simón Bolívar En su magistral Carta de Jamaica El velo Se ha rasgado Ya hemos visto La luz Y nos pretendían Ahora Volver A las tinieblas Somos libres Mi comandante En jefe Y que el mundo Entero Lo sepa Mi comandante En jefe Solicito Su autorización Para dar inicio Al desfile Cívico-militar Con motivo Del Dosentésimo Quinto Aniversario De nuestra Independencia Año Bicentenario De la abolición De la esclavitud Año Bicentenario Del salto A la inmortalidad De nuestro Generalísimo Francisco De Miranda Y día De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana